Un solo milenio en concurso, competencia cerrada, señores. Ante ustedes, el milenio de Sebastián Coro es identificado por el número 7, montado en la Universidad de Oro, Municipal de TNT, en Martínez A, de Bota H. Miguel Martínez, dueño, criadero, H. Bota, criado. El milenio de Sebastián Coro es el milenio de Sebastián Coro, y el milenio de Sebastián Coro, y el milenio de Sebastián Coro. Última llamada para las franjas y huevos puras del Paso Fin. Tercera llamada para las franjas de paso de 28 a 36 meses. Música Cambio de dirección, por favor. Cambio de dirección, muchas gracias. Se deben estar en el área de repinta las potránicas y las basuras de paso fino. Última llamada para potránicas de paso de 28 a 36 meses. Así son, así son las mujeres, así son, así son cuando se vienen. Así es mi copa de vida, para mi cara por amor sueñarse. Se me nunca me quise, la estrella del amor y no, ya no me merece. Así son, así son las mujeres, así son las mujeres. Así son las mujeres, así son cuando se vienen. ¡Gracias! Música 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 Música